Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todas las propuestas culturales que Buenos Aires tiene para vos. El Maratón Fotográfico es una actividad artística que propone el Teatro Garrick. Conversamos con el organizador y con la ganadora del Maratón 2011. El Maratón Fotográfico es un juego, principalmente es como ir al cine, al teatro, hacer una salida. Es un juego, es un juego para jugar por toda la ciudad de Buenos Aires a partir de la fotografía. El cuarto maratón son 12 horas y en esas 12 horas tienen que buscar 20 fotografías. 20 fotografías a partir de un estímulo que damos nosotros, que llamamos hoja de ruta, donde hay 20 palabras, frases o poemas. Y a partir de esas 20 palabras, frases o poemas ellos tienen que buscar una fotografía por cada uno de ellos. Y ese es el juego, buscar esa fotografía, redescubrirla. No se pueden armar fotos, entonces el jugador va por la ciudad y de pronto descubre algo y dice, ¡Ahí! Y la ve a la foto. Muchísimas de estas fotos no están pensadas. No es que yo pensé, conozco ese lugar, voy a ir a sacar ahí porque esa palabra la asocio a ese lugar. O sea, vas a tener que como casi hacerte vacía la cabeza, como un lienzo blanco y vas intentando absorber lo que normalmente tus ojos ignoran. O sea, cuando caminas por la ciudad no miras muchas cosas que tenés enfrente. Y el tema es empezar a mirar todo. El maratón es un juego para todos y no una búsqueda específica de alguien que saca geniales fotos. Entonces lo que nos interesa es descubrir, es más, la mirada de la gente que juega y compartir esa mirada del mundo y del contexto geográfico, social que compartimos todos y no la búsqueda de un talento específicamente. El poema es creo una de las que más me gustan, que es esa. Que era un poema de Eduardo Galeano, que estaba buenísimo. Y nada, muchas veces, muchas de estas fotos las sacas. Yo tenía auto, por suerte ese día, porque llovía, parás el auto, bajás, dejas todo prendido, decís acá, acá, hay una vía, la pongo así la cámara y saco. Pueden participar todas las personas que posean una cámara digital, ya sea prestada o propia, no hay ningún problema. Mayor de 18 años o menores de 18 años con autorización pueden jugar al maratón. El maratón fotográfico se llevará a cabo el 22 de septiembre. Tienen tiempo de inscribirse hasta el 19 de este mes. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!